Voy a pedir en primer término un pantallazo de un diario al que le voy, yo no le considero un medio de comunicación, le voy a dedicar el mismo cariño que nos dedica él a nosotros. Estos del diario.es son los que con cierta profusión nos llaman la caverna mediática de medios minúsculos y relevantes de la ultra, ultra derecha, por tanto comprenderán que les tenga yo un cariño cercano a los estertores intestinales. Lo cual no quiere decir que la información no sea cierta o no, porque tengo al protagonista al otro lado del teléfono. Un concejal de Vox de Valencia, Vicente Montañez, denuncia que el partido trató de repercutir al grupo municipal un pago de 8.000 euros. Para que no sea yo el que siga leyendo un diario que por lo demás, insisto, me producen ciertas ganas de vomitar, le dejo que sea don Vicente Montañez el que lo cuente y diga si la noticia es correcta, que puede serlo en sus términos o no. Don Vicente, muy buenas noches y bienvenido a esta mesa de los intocables. Muy buenas noches, se obligó a un placer de estar con vosotros y con vuestros televidentes. ¿A qué se refiere esa noticia de ese pseudomedio de comunicación? Bueno, básicamente esto es una entrevista que me realizan en el que, entre otros muchos temas, se acaba abordando y luego el medio extrae en el titular aquel que le parece más oportuno. Pero a colación del gran número de bajas que se está produciendo en la provincia de Valencia, coincidente con la asignación como responsable provincial de Ignacio Gil Lázaro, bueno, pues hablábamos de qué es lo que está sucediendo. Entre otras cosas, lo que comentábamos era cómo no solamente el partido se ha llevado de una forma férrea, absolutamente verticalizada en la parte orgánica, sino que también es así y ocurre en la parte institucional, en aquellas personas que ostentamos un cargo público, como es mi caso, como concejal del Ayuntamiento de Valencia. Pues bien, como ejemplo de ese trato férreo, de hasta qué punto se nos obliga a muchas cosas, a los concejales, pasando, por ejemplo, porque yo no tengo capacidad de votar libremente, que es lo que entiendo o no entiendo con arreglo al programa, sino que me es en todo momento validado el voto desde un área que se llama la dirección política, la DPPM, en Madrid, hasta el punto de, por ejemplo, bueno, pues que se me pretendan repercutir determinados costes ficticios, como era el caso de esta proforma, que me envían por importe de más de 8.000 euros, que correspondían a una serie de actividades o de trabajos que se decía que se habían hecho y que en realidad nunca se habían producido. Yo, evidentemente, me niego a realizar esa transferencia, exactamente igual que me he negado en otras ocasiones, pues a contratar determinados asesores que han sido impuestos desde la dirección de Madrid, básicamente por su amistad con determinadas personas y no por la valía o la acreditada experiencia que pudieran demostrar. Este es un poco lo que el medio reflejaba, con más o menor sensacionalismo, yo ahí tampoco voy a entrar, pero lo que reflejaba que desde luego sí que puedo dar debida prueba de que esto se intentó hacer. Y es más, en el caso del Ayuntamiento de Valencia, quiero recordar que ya sufrimos un caso de financiación ilegal, el famoso caso Taula, y por tanto, desde el propio pleno del Ayuntamiento se habían establecido una serie de medidas que eran directamente contrarias a que yo pudiera realizar ese pago. Es decir, que para que yo lo hubiera realizado, hubiera tenido, entre otras cosas, que hacer un desacato absoluto a las instrucciones que por parte de la intervención del Ayuntamiento establecidas en ese pleno, como consecuencia del caso Taula y de la financiación ilegal de partidos, se manaba, ¿no? Claro, usted tendría, si lo entiendo bien, que haber vulnerado algunos preceptos legales, por ejemplo, recogidos, pues como usted dice, en la ley de financiación de partidos o en la ley de bases de régimen local. De régimen local. Efectivamente, sí, en la ley de bases. Y en nuestro caso, además, pues al tener un reglamento orgánico propiamente del pleno, pues también hubiera vulnerado dicho reglamento que hacía imposible que yo realizara ese pago. El reglamento interno de Vox, solo una cosita, Vicente. ¿Cuántos años dice que llevaba usted siendo concejal de Vox en Valencia? Desde mayo del 2019. ¿Esto había ocurrido con anterioridad? Sí, esto se había en anteriores ocasiones. Ya se había intentado generar algún tipo de, bueno, pues de cargo a la cuenta, pero en todo momento yo me había negado. Y es más, se les argumentó, en este caso a la Vicesecretaría Nacional de Organización, bueno, pues todos los textos que acreditaban que aquello que me estaban pidiendo era absolutamente imposible que yo lo realizara sin vulnerar la legislación vigente. Cuando dice usted imposible sin vulnerar la legislación vigente, por hablar en cristiano, quiere decir que le estaban pidiendo que cometiera una ilegalidad. Así es. ¿Y por qué no la denunció? Bueno, evidentemente en su momento lo barajé, pero entendí que tampoco, ya que no se había producido ningún delito al negarme, bueno, pues entendí, quise entender que, bueno, que había sido tal vez un exceso de confianza. Pero si era un delito, era un delito, Vicente, perdóneme. No, el delito se hubiera producido en el momento en el que yo lo hubiera realizado, es decir. Y no lo realizó entonces, vale, nos entendemos, no lo realizó entonces, ni lo ha realizado ahora. Y lo he realizado posteriormente, ni en las sucesivas ocasiones que se me ha requerido. Pero, sin embargo, usted ahora sí, porque el titular, el titular del diario .es, que es un periódico, bueno, que trata la actualidad y la información de una forma bastante laxa, lo que dice, lo voy a recuperar, ponedmelo por favor otra vez el titular del panfleto de estos chavales de ultraizquierda, si tenéis el del diario .es, por favor, y si no lo vuelvo a leer yo aquí. Un concejal de Vox de Valencia denuncia que el partido trató de repercutir al grupo tal. Cuando los chavales del diario .es dicen denuncia, se refieren a que usted lo denuncia ante la opinión pública o a que tiene intención de ir al juzgado, pregunto. No, yo en principio no tengo ninguna intención de ir al juzgado porque, insisto, creo que no se cometió ningún delito. Y por tanto creo absolutamente innecesario el llegar a esos extremos. Pero cuando dice lo denuncia, entiendo que verbalmente, bueno, pues se pone de manifiesto y se denuncia a la luz pública. Ese hecho, como otros muchos que realicé a lo largo de esa entrevista. Otra cosa más. ¿Sigue usted en el partido? Sí. ¿Y va usted en listas en las próximas elecciones? Pues mire, le tengo que decir una cosa. A mí, a fecha de hoy, nadie me ha comunicado si voy en listas o no voy en listas. Pero bueno, por si alguien tiene alguna duda, ya voy a decirles yo directamente. Es decir, yo ya tomé la decisión en el mes de noviembre de este año de no ir en dichas listas. Y es algo que yo creo que es sabido en el partido. Por tanto, nadie puede achacarme que yo haga determinadas declaraciones como consecuencia de ir o no ir en listas. Sino más bien porque no me gusta nada, siempre he sido una voz crítica del partido. Y no me gusta nada la deriva que está tomando este partido en la provincia de Valencia. Tras el nombramiento del señor Ignacio Gil Lázaro. Y he dado numerosas opiniones y numerosos datos al respecto de por qué creo, sinceramente, que el señor Abascal se equivocó con esa elección y que, desde luego, las cosas no se están haciendo bien. ¿Le puedo poner otro pantallazo? Claro, aquí si leemos todos el diario.es, pues hay un diario. Ponedme, por favor, el pantallazo, los dos pantallazos del español. No le robo más minutos y le agradezco su presencia, Vicente. Sé que tiene usted prisa. Uno solamente rápido del español. Macarena Olona lleva a Valencia la guerra con Vox. Sus seguidores lideran una rebelión contra Abascal. Ponedme el siguiente pantallazo. Hay una foto, el otro, porque ese es prácticamente el mismo. Ahí, esa foto es de hace unos días en Fallas. Usted con Macarena Olona, con la que ha reconocido y ella también. Conocemos a Macarena, no hay problema. Pero que conservan ustedes una gran, digamos, amistad personal. Claro, esto, pues, quiero yo pensar. Desconozco el trazo fino de la política valenciana y de la vida interna de Vox en Valencia. Pero me imagino que, claro, ahora, pues, a lo mejor, igual, tal vez, le dicen a usted, pues, que se ha pasado un poco al hilo de Macarena y ahora, pues, se está haciendo estas cosas. No tiene, le doy la oportunidad de que desmienta, que no tiene ninguna relación una cosa con la otra. No, vamos a ver, mire, es decir, lo puedo, de hecho, ya lo he hecho y creo que es público y notorio aquí en la Comunidad Valenciana. Es decir, el hecho de que yo invitara a la señora Olona a la ciudad era algo que nosotros ya habíamos acordado. Es algo que entra dentro del plano puramente personal y, es más, yo lo comuniqué y lo comuniqué con más de 48 horas de antelación. Tal vez, tal vez sea ese el motivo por el que no hubiera ningún representante de Vox Nacional en ese balcón ni ningún representante aparte de este concejal en dicho balcón. Por tanto, yo creo que lo que deberían es de haber hecho lo mismo que hicieron el resto de partidos. Y, mire, yo creo que el problema no es que la señora Olona estuviera en el balcón del ayuntamiento, sino que ningún representante nacional de mi partido estuvo en un día tan señalado y tan importante para esta ciudad y para esta comunidad en ese balcón. Vicente Montáñez, bueno, no sé cómo sigue siendo usted miembro de Vox en Valencia. ¿Cómo lo despido? ¿Como concejal de momento? Bueno, concejal. Bueno, claro, evidentemente. Concejal es evidentemente. Evidentemente, a fecha de hoy, yo soy concejal y portavoz adjunto del Grupo Municipal Vox. Por tanto, hará usted bien si se despide de esa forma. Efectivamente, no. Es que, claro, no. Si no lo digo por mi comentario completamente serio. Que a veces se me entiende de una forma más, no sé, más ácida incluso y no está jamás en mi ánimo. Siempre lo digo de cara porque hay muchas veces que podemos pensar que los espectadores están en el trazo fino de la política y se pueden llegar a perder. Bueno, en este caso, pues este señor está en Vox ya, no está en Vox y tal. Sigue siendo usted portavoz adjunto del Vox en el Grupo Municipal. Era todo el sentido de mi despedida y no había otro. Don Vicente Montáñez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Le envío un abrazo. Muchas gracias a ustedes y otra vez.